Nunca olvidaré aquel día cuando su amor me tocó Nunca olvidaré aquel día cuando Jesús me llamó Cambió mi corazón, destrozado mi herido, me sacó la agonía de la comprensión Una alianza de amor, hizo mi vida ahora, siento alegría De un Hijo de Dios, disposo, que cantó, cantó, cantó Osana, Osana, a mi salvador Osana, Osana, a mi redentor Osana, Osana, a mi salvador Osana, Osana, a mi redentor Osana, 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 Osana Osana, 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 que Dios será, Osana No, 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 no no olvidaré No, no, no olvidaré No, no, no olvidaré ¡Gracias! ¡Gracias!